Sigue generando controversia en redes sociales el caso de estos hermanos venezolanos, Rebeca y Francisco García, que están tras las rejas en España, acusados de acoso serial. Esta vez aumentó la tensión por la reacción de la mamá de estos acusados, quien defendió a sus hijos y las víctimas, obviamente, no tardaron en cuestionarla. Andrea León tiene lo último. La madre de los hermanos venezolanos, Rebeca y Francisco García, acusados de acoso serial, envió un comunicado dando su versión sobre lo que considera una cacería de brujas en contra de su familia. Dice que el trastorno mental que padece su hijo le lleva a tomar fotos compulsivamente y publicarlas en redes sociales. Entre ellas estarían las fotos de varios niños que dieron pie a una denuncia por supuesto acoso de menores. Ella dice que su hijo tiene la edad mental de un niño de 12 años y será incapaz de hacerle daño a alguien. Sobre Rebeca, reconoció que su trastorno la ha llevado a actuar de forma agresiva y pidió disculpas por ello, pero dijo que las jóvenes que ahora la denuncian han incitado el comportamiento de su hija, aceptándole regalos y transferencias de dinero que luego se negaban a devolver. Las presuntas víctimas también reaccionaron a este comunicado. Coco Aguirre reiteró en la red social X que nunca tuvo ningún tipo de relación con Rebeca García. Dijo, ella buscó mis datos, correo y teléfono, asumimos que los tomó de mi Facebook que estaba abierto e inició el acoso. Dijo que la misma Rebeca admite en su libro que todo inició como acoso. Y agregó que en una ocasión no devolvió el dinero que le envió Rebeca porque lo usó para reparar los daños en su vehículo luego de este incidente. La madre de los hermanos García pide a las autoridades venezolanas que investiguen a profundidad el caso de sus hijos y a los medios de comunicación que no escuchen solo una versión de los hechos. Ella dice que siempre se ha ocupado de sus hijos y que precisamente por eso se habían mudado a España en busca de mejores tratamientos médicos para sus trastornos. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.